Piroberta, de Sábados Felices, contó accidente en Vuelta al Mundo en 80 risas. Así como Suso tuvo una situación inesperada frente a las cámaras, otro comediante vivió una complicación en medio de las labores de otro de los programas de Caracol Televisión. El protagonista de esa situación fue Piroberta, humorista de Sábados Felices que hace parte del grupo en la presente temporada de La Vuelta al Mundo en 80 risas. A diferencia de otros momentos curiosos que quedaron registrados en el nuevo programa. El Vallecaucano tuvo un accidente cuando estaban en uno de los viajes con Juan Diego Banegas. Julián Madrid, nombre real del comediante de Sábados Felices, habló con los presentadores de día a día sobre el percance que pasó cuando estaba en uno de los hoteles en sus viajes a Vietnam y Tailandia. Se puso negro, afirmó Piroberta, que agregó que a pesar del dolor solventó esa molestia con unas vendas para proteger la herida y siguió con las grabaciones del programa. El humorista exaltó la buena relación que mantuvo con su compañero de viajes, Juan Diego Banegas. En medio de la experiencia por los países asiáticos para la Vuelta al Mundo en 80 risas. Esta fue la imagen con la que día a día promocionó la entrevista con el participante en el elenco del nuevo programa de Caracol Televisión.